Lo último de la noticia con Magister Comunica Hola hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a tu canal de noticias Magister Comunica Venezuela Antes de empezar te invitamos a suscribirte al canal, dale me gusta, comparte y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna noticia De esta manera nos estarás ayudando a romper la censura, síguenos en Instagram, Telegram y TikTok como Magister Comunica y también estamos en Facebook Magister Comunica Oficial Atención urgente noticias de última hora Alerta en Colombia, el Coqui y el Bumpy ya se encuentran en Cúcuta El General Oscar Moreno de la Policía de Colombia informó que el criminal caraqueño Carlos Luis Rebete alias el Coqui junto a otros miembros de su banda delictiva Estarían ubicados en el área metropolitana de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela El funcionario pidió a los ciudadanos a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a capturarlos En el área metropolitana de Cúcuta, aquí hemos llegado, vamos a hablar en directo con el General Oscar Moreno acerca de la presencia de alias Coqui Y algunos de sus integrantes que estarían haciendo presencia aquí en el área metropolitana de Cúcuta Una banda delincuencial de caraqueña, General, ¿qué se sabe de esto? Un buen día para todos, sí, efectivamente hemos recibido esa información a la cual ya le estamos trabajando El accionar delictivo de todos estos grupos siempre son investigados y siempre son analizados desde inteligencia En la medida que vamos teniendo evidencia desde el punto de vista judicial, ya con la fiscalía trabajamos para capturarlos Ahora es importante, de toda esta información y sobre todo en redes que empiezan a multiplicarse Y es el llamado para los ciudadanos, o sea, todo dato que salga, el favor especial es que nos lo comunique Si es una buena información hasta el pago de la información correspondiente Nosotros tenemos que hacer un gran cerco a todos al accionar delictivo, especialmente todos que vienen del lado venezolano General, la posible presencia de estos delincuentes que vienen específicamente de Caracas Sin duda alguna pone en temor a los cucuteños, ¿qué es frente a esto? Siempre hemos estado prestos a capturarlos, por eso es que el nivel de capturas ahorita ya llevamos cerca del 66% Comparándolo con el periodo anterior Pero lo más importante es que hemos sido contundentes con todas las organizaciones No solamente de la que vienen de Caracas, sino los que delincuen aquí de la zona que vienen del Catatumbo Los que están aquí enquistados en las comunas, en fin Todo este gran trabajo que hacen nuestras unidades policiales, creo que los resultados son evidentes Por su parte, Carlos Calderón, alias El Bampi, lo rastrearon y dieron con la ubicación Porque desde su guarida en el vecino país, mandó que le llevaran dos culebras que criaba en los espacios de la cota 905 Así lo reveló una fuente El Bampi huyó presuntamente a Colombia desde el pasado 7 de julio cuando la cota 905 Fue tomada mediante un despliegue de seguridad ciudadana que implicó la movilización de 3.000 funcionarios policiales y militares Calderón cruzó la frontera con la colaboración de familiares asentados en Táchira El 6 CPC detuvo en San Cristóbal Táchira hace dos semanas a una sobrina del Bampi Identificada como Cleingerlista Maris Marcelo Calderón Y días antes a John Dacre, Javier Duarte y Calderón Otro familiar del sujeto apresado en Carora, Estado Lara Ambos se dirigían a Colombia por instrucciones de su tío Así lo reveló una fuente Así que mi gente en Colombia mucho cuidado Máxima alerta comparte esta noticia para que todo el mundo se entere Atención no te me pierdas esta buena noticia El caso de Alex A llega a su fin El caso judicial de extradición de Alex A presunto testaferro de Nicolás Maduro Debe conocer su desenlace el 13 de agosto Cuando la Corte Constitucional dicte sentencia Sobre la inspección concreta de la constitucionalidad del proceso Que ya ha demorado más de 400 días Para ser procesado por los tribunales de Cabo Verde Según información recopilada de primera mano por Noticias Don Norte El Tribunal Constitucional remitió a las partes Un memorando que contiene los temas que se proponen ser analizado por esta instancia Y solicitó el registro de proceso en una mesa para el juicio Propósitos de la audiencia y luego la conferencia La defensa como lo confió Uno de los abogados de Alex A La cual informó que estaba esperando el envío del proyecto de sentencia Pero el juez ponente del Tribunal Constitucional Optó por entregar a las partes un memorando Con los puntos que serán tratados en la audiencia Respetando todos los procedimientos establecidos por la legislación caboverdiana Las partes tienen a partir de la fecha de recepción del memorando Siete días hábiles para preparar sus alegatos orales Así que al parecer la audiencia debería tener lugar el próximo viernes 6 de agosto Y los jueces, luego de escuchar al representante de la defensa y al ministerio público Comunicarán oralmente su decisión sobre el asunto en discusión en la audiencia Después de tres a siete días Tendrán la decisión final escrita sobre la inspección concreta de constitucionalidad Con respecto al proceso de extradición de Alex A Seguimos con más noticias que solo Magister Comunica Venezuela te lo ofrece Tamara Suju, militares venezolanos alquilados por criminales para desalojar poblaciones indígenas Cercanas a las minas La defensora de los derechos humanos y presidenta del Instituto Casla, Tamara Suju Denunció que la 51 Brigada de Infantería del Ejército Venezolano Estaría facilitando el uso de sus oficiales a la organización criminal Tren de Guayana Con la finalidad de sacar a los indígenas de las poblaciones cercanas a las minas de oro Que este grupo delictivo explota en la zona conocida como el Arco Minero En el estado Bolívar en Venezuela Tamara Suju publicó un video en su cuenta oficial de Twitter En el que se observa a un hombre que se identifica como el sargento Ricardo Figueroa Largo Quien asegura que fue contratado por el Tren de Guayana para operaciones de desplazamiento de mineros Entre abril y mayo El sitio en cuestión sería y mina Atenas El que habría sido despejado de mineros para ser entregada a esta banda armada Tamara Suju en conversación con el diario Las Américas Mostró la información que le llegó desde el sitio donde presuntamente está ocurriendo la irregularidad Para el 28 del mes de abril ya otro grupo de mineros había tomado la zona Ellos son extranjeros y personas traídas del centro del país Aproximadamente unas 100 personas A diferencia de los primeros Estos trajeron más maquinaria pesada Así como un mayor número de molinos y bombas de agua También llegaron a la mina aproximadamente de 40.000 a 60.000 litros de combustible Enlaces satelitales y demás insumos El ejército prestaba seguridad a estos nuevos mineros Así lo aseguró Tamara Suju El mensaje continúa asegurando que para los primeros días de mayo Los miembros de la organización criminal El Tren de Guayana Comenzaron a relevar a los militares de la 51 Brigada de Infantería Es decir, el ejército avanzó en la zona para desplazar a los mineros Y entregar la mina a este otro grupo Es así como queda en evidencia la alianza entre el actual comandante de la 51 Brigada de Infantería El general de Brigada Rivas Acosta y el Tren de Guayana Resaldan además que los mineros desplazados habrían llegado a las localidades cercanas al Callao La gran mayoría a la mina Belén La denuncia asegura que detrás de los mineros desplazados También llegaron los criminales del Tren de Guayana Quienes apoyados por los militares de la Brigada 51 de Infantería Lograron desplazar nuevamente a los mineros Quienes buscaron el apoyo de la organización R Otro grupo armado de la zona Y comenzaron los enfrentamientos ¿Y usted qué opina? Recuerda, deja tu poderosa opinión aquí abajo para que recorra a todo el mundo Dale me gusta Ayúdanos a romper la censura compartiendo esta noticia Nos vemos en el próximo video, se les quiere mucho Así que atentos, ayúdanos a difundir Mi nombre es Ricardo Andrés Figueroa Larva Sargento primero de la Academia Militar del Ejército Vengo de trabajar con el Tren de Guayana La cual me contrataron con un pago de mil dólares mensuales Así como también me contrataron a mí Contrataron a muchos sargentos Que lo hacían traer como fuerzas especiales, francotiradores Terminaban muertos y no cobraban nada Así como también tienen los colaboradores de las alcabalas Quienes le hacen pasar todo lo que ellos quieran entrar Y sacar de los lugares donde ellos se mueven Me encuentro con la organización R Me están respetando la vida Me están respetando la vida